¿Listo? Queda constituida la Comisión de Comercio, Consumo y Turismo. ¿Para la presidencia alguna propuesta? Sí, del Grupo Socialista, la señora Corcuera. ¿Para la vicepresidencia? La señora García, del Carrequín, Podemos. Y para la secretaria, el señor Arobarrena, por el nuevo Grupo Nacionalista Fascoso. Por lo tanto, queda constituida la mesa con la presidencia de la señora Corcuera, vicepresidencia de la señora García y el señor Arobarrena en secretaría. Pasamos a la última comisión del Estatuto Parlamentario. La señora García, del Carrequín, Podemos. La señora García, del Carrequín, Podemos. La señora García, del Carrequín, Podemos. Gracias. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, vamos a proceder a la elección de presidente, vicepresidente y secretario de la mesa. Como presidente va a ser el señor Zorrilla, vicepresidente la señora Blanco y como secretario el señor Becerra. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo, damos por finalizada la constitución de comisiones. Gracias. 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 Gracias.